Y ya que me está al pasar, quiero despertarme ya, quizás no puedo afirmar. Siento no poder seguir, viviendo con mi alma mis dudas. Siento no poder continuar, si no recibo mi ayuda. Aquí está mi corazón, por la costumbre del pasar. Siento no poder seguir, viviendo con mi alma mis dudas. Te necesito, y no sepas de bien, todo el tiempo que yo te vi. Se parece un sueño, sueño del que quiero volver. Siento no poder seguir, viviendo con mi alma mis dudas. Siento no poder seguir, viviendo con mi alma mis dudas. Solo no poder seguir, viviendo con mi alma mis dudas. ¡Ah! Será para mí, para mí. Será para nuestras almas. Por si de amor Por si de amor